En las canciones románticas más recordadas, mencionaremos unas pocas. Saboranada, vestida de novia, el poeta lloró, lo mismo que usted. Yo lo comprendo, pero no podemos dejar de destacar que la nave del olvido, con casi 200 grabaciones, fue el pasaporte que le abrió definitivamente las fronteras del mundo musical. Aquí, Lola Flores y Antonio González, el pescaía. Pero fue una época de grandes movimientos, de grandes... Por ejemplo, había que inventar algo, el caso de vestida de novia, yo nunca me voy a olvidar cuando... y Leo también debe recordarlo. Cuando había que inventar alguna canción que borrara un poco la imagen de Antonio Prieto, que en ese momento estaba trabajando tan bien. Y claro, la novia había que matarla. Entonces, escribieron, alguien tendría seis meses vestida de novia. ¿Y te acuerdas que la novia muere? Sí, sí. Es un gran drama y bueno... Mano, ramito de asa, tu sueño profundo y muy triste, del que ya nunca despertarás. Y aun puesto tu traje de novia, ese que la iglesia ya no lucirás. Tus pálidos labios dormidos y emocionado no pronunciarás. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza la marcha nupcial. Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza la marcha nupcial. Compuso junto a otros grandes, con Roberto Cantoral, escribió, entre otros temas, Yo lo comprendo, A que no, y una canción que la grabó Joan Manuel Serrat, Soy lo prohibido. Soy ese vicio de tu piel, que ya no puedes desprender, soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser, que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido, soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar, para ayudar a continuar, en tu camino, soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás, fuera de aquí pronunciarás, soy ese amor que negarás, para salvar tu dignidad, no hay géneros musicales, no hay géneros musicales, Vicentico también grabó sabor a nada. que nos sucede, que últimamente ya discutimos, por pequeñeces, y todo aquello que hasta ayer nos quemaban, hoy la rutina, ya le dio sabor a nada. Reflexionemos vida mía, con los condenos, a vivir eternamente, pidiendo amor a la gente, ya no soportarnos, al vivir íntimamente, Dime, ¿qué nos sucede en vida que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y a ese amor que hasta ayer nos quemaban, hoy eres tío. Ya no es amor a nada. Reflexionemos, mira mía, con los condenados vamos a vivir eternamente. Pintiendo amor ante la gente. Ya no soportamos al vivir íntimamente. Porque hay que también saber captar el gusto popular. Porque vos escuchás una canción y decís, la felicidad. Pero yo como esa hago 20, yo también hago 20. Pero esa tiene un sello especial que el intérprete, el compositor, en el caso de Ortega. Parece sencilla, son sencillas, pero tenían un impacto popular. Tantas versiones tuvieron sus temas que una canción, como Y el poeta lloró, Tuvo ritmo de tango con la guitarra de Adolfo Verón, canción melódica en la voz de Violeta Rivas y su versión latina bailable. Quiso escribir el poeta, el amor te sentía. Mas cuando vio que la gente, ese amor, lo mentía. Lloró, el poeta lloró, el poeta lloró. Lloró, el poeta lloró. ¡Oro! El poeta lloró. El poeta lloró. ¡Se ha conocido! Lloró, el poeta lloró. El poeta lloró, el poeta lloró. Nadie ya mira al cielo, como importa el amor. En un mundo de orgullo, donde todo es rencor. Se escribirá lo bello, que el buen Dios regalaba. Mas cuando vio que la gente, la belleza olvidaba. ¡Oro! Lloró, el poeta lloró. ¡Sí señor! El poeta lloró. El poeta lloró. Letra de Dino Ramos. Canta Palito Ortega, también autor, junto a Valeria Lynch y una orquesta dirigida por Lalo Franzen. Papeles. Papeles. Papeles, que ante Dios y el divino amor, ya tienen ningún valor, al morir lo que fue un amor. Papeles, tan solo papeles, papeles tan fríos, que son ley nada más. Cobardes, manteniendo la situación, de mentiras y de dolor, por pensar en el que dirán. Somos actores que fingen quererse y amarse, en una comedia de todos los días, comedia que astilla, que no tiene fin ni realidad. Papeles, hay solo papeles, papeles tan fríos, que son ley nada más. Papeles, que ante Dios y el divino amor, ya no tienen ningún valor, al morir lo que fue un amor. Son papeles, son papeles, son papeles, ya murió nuestro amor. Son papeles, son papeles, ya murió nuestro amor. Son papeles, son papeles, ya murió Creo que podemos darnos una nueva oportunidad No quiero saber nada, ahora te puedes hacer el bueno porque está la gente adelante Ese año lo cantaron la venezolana Mirta Pérez y Carlos Alberto Brulet, el greco Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Decir por qué no quieres Te ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido Para que no lo despiertes casándote ya conmigo Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo Seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Decir por qué no quieres Oscar Natalio Bonavena, Ringo Tuvo su momento de cantante beat Con la canción Pío Pío Pa De Dino Ramos con Palito Registrada en 1965 La llegó a grabar con los uruguayos Shakers Pío, 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 pa Y en esta primavera hay felicidad Pío, 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 pa Y en esta primavera hay felicidad Vemos para que muchachos, muchachos Tomados de la mano y hablando de amor Es la primavera que trae nueva vida Que hace que la gente se quiera mejor Pío, 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 pa Y en esta primavera hay felicidad Pío, 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 pa Y en esta primavera hay felicidad El cielo tiene un azul más brillante Los árboles se visten de nuevo verdor Los pajaritos trinan cantando su alegría En la primavera anunciando amor Pío, 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 pa Y en esta primavera hay felicidad Pío, 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 pa Y en esta primavera hay felicidad Pío, 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 pa Y en esta primavera hay felicidad Pío, 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 pío Gracias.